¿Qué pasa en la Casa de Gobierno? ¿Qué pasa en la Casa de Gobierno? No son cuadras, son lugares de estacionamiento, que es el centro y algo del macrocentro. Es una institución muy irregular que viene en los contratos vencidos del 2001, lo hemos hablado varias veces. Hay una ley para normalizar eso desde el que se votó en el 2011, que prevé, esa misma ley, extender los parquímetros a toda la ciudad. ¿Hoy hay 8.000 lugares de estacionamiento medidos? 8.000 lugares y plantean llevarlos a 120.000 lugares. Ah, es un salto, ¿no? ¿Multiplicar por 12, digamos? Exactamente, es una locura llevarla. La idea es que todas las arterias comerciales con algún flujo de tránsito importante, o barrios como Palermo, como Belgrano, todo estacionamiento medido. Tres tipos de estacionamiento medido. Estacionamiento que se llama libre, que es la que conocemos ahora, ahí los residentes no pagarían en la medida que encuentran el lugar. Si no tienen lugar, te dan una oblea que vos tendrás que pegar en tu coche, pero si no hay lugar, no hay lugar. Que dice que vivís en el barrio, que sos vecino del barrio. Exacto, entonces tendrías una franquicia para no pagar. Después tenés una que se llama Progresiva 2, que los residentes en esa zona no pagan 8 horas de las 12 que funciona el sistema. Y ahí es progresivo, o sea, la primera hora te sale 6 pesos, la segunda hora te aumenta un 25%, y a partir de la cuarta hora ya pagás el 100% más caro. Igual hoy quedó, digamos, hoy está un peso y medio, quedó peso 60, no me acuerdo, pero lo llevarían a 6. A 6 es el proyecto, después esto hay que llamarlo a licitación, y si la licitación ponen a 8 será 8, porque acá lo que cambia un poco es el sistema de cobro de las empresas, pero eso es un detalle. ¿Se puede pagar por celular? ¿La plata se paga por celular? Sí, seguramente todos esos sistemas están previstos que estén incorporados, pero esos son detalles de la operación, menores. La discusión central acá es si es necesario extender de esa manera el estacionamiento medido, si eso soluciona los problemas que hay de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires, o si eso lo único que hace es fomentar una caja, crear una nueva caja. ¿Cuál sería la finalidad de poner el estacionamiento? Lo que ellos dicen, que no está comprobado de ninguna manera, es que eso ordena los problemas de estacionamiento, porque eso persuade a los que usan el auto a no usarlo. Cuando vos tenés problemas estructurales que hacen que mucha gente venga en auto a la ciudad. Sí, claro. El problema del auto en la ciudad de Buenos Aires. Ingresan a la ciudad de Buenos Aires la misma cantidad de gente que habita la ciudad diariamente. Que no usa tanto el auto como la gente que viene. Entonces, mientras vos no soluciones eso... Había habido un proyecto en un momento que me parecía lo más razonable, tener como que hay mucha ciudad del mundo, unos playones, cabeceras en los ingresos a la ciudad, conectando con transporte público. Exactamente. Bueno, ese es el camino que hay que transitar. En el medio, vos querés atacar el problema ese con el estacionamiento, lo cual va a implicar que la gente va a generar problemas en lugares que no hay problema de estacionamiento hoy. Porque entonces entre pagar vos vas a extenderte. Esto ya ha pasado en la zona del macrocentro. Mucha gente antes llegaba hasta lo más posible, ahora llega al límite de donde no se paga estacionamiento. Entonces, zonas del sur de la ciudad que no tenían problema de estacionamiento, hoy tienen problema de estacionamiento, pero para no tener que pagar estacionamiento medido o ir a un estacionamiento pago, privado. El tema es conseguir, el medido también es muy complicado conseguir. Y Puerto Madero iban a llevar al sistema, ¿no? Porque Puerto Madero es como un gran estacionamiento del centro actualmente, ¿no? Sí. Nosotros, por eso ahí nosotros planteábamos que, como... También hay un tema que solucionar, que la irregularidad que están las empresas, el canon y el usuario que cobran, y lo que están ganando, la irregularidad. Ya nosotros estábamos planteando que a partir del 1 de enero eso pase a ser un servicio público del Estado, como una empresa como AUSA, es una sociedad del Estado que explota las autopistas, una empresa privada pero del Estado, una sociedad anónima del Estado que maneje esto, con las 8000 plazas y extender Puerto Madero. Eso que nosotros estamos planteando nos parece que sería lo más razonable. Y el sistema de acarreo en toda la ciudad, porque acá se quiere meter lo del acarreo, incluso lo del cepo. El acarreo tiene que ver con autos mal estacionados, no si pagaron o no pagaron por estacionar. Si vos estacionaste en un lugar que no se puede, está prohibido, está bien que la grúa te lleve el auto. Sí. ¿Está? Sí. Y eso no tiene nada que ver con si hay estacionamiento medido o no estacionamiento medido. Entonces vos tenés que solamente la grúa funciona donde hay estacionamiento medido. Claro, porque te lleva, lo que pasa es que tenés vencido el... O también te lleva porque está mal estacionado, pero te cobran por el acarreo, entonces el negocio en realidad no es el estacionamiento medido, sino el acarreo. Pero te lo montan como la excusa del estacionamiento medido. Entonces ahí hay una trampa porque no terminas ordenando. O sea, si a usted preocupa el orden del tránsito... No, es verdad. A veces me toca ir una vez por semana en Belgrano, hay una zona donde estacionan en las esquinas, pero tapando la esquina una cosa... Exactamente. Y es porque no hay... porque en los barrios donde hay acarreo eso no ocurre. No ocurre. Es verdad que también hay culturalmente... tapar las esquinas es algo que ocurre mucho. Tapar las bajadas para personas con movilidad reducida. Entonces, pero eso no está asociado. O sea, uno puede pensar en liberar las esquinas. Claro, no está liberado. En realidad hoy el Estado está incumpliendo esa obligación, porque tiene la obligación el Estado de sacar un auto que está mal estacionado. Porque está en un lugar prohibido, porque está en la Ochava, lo que sea. Vos, en cambio, lo que se veía con el estacionamiento medido es... Vos viste que tenés que dejar cinco metros de la esquina. Cuando vos te ponés en el parquímetro, esos cinco metros no se respetaban. Entonces, cuando ves para el negocio, no se respetó las normas. No, además hubo un problema, porque en un momento entraron a pintar amarillo mucho más largo. Me tocó vivir en una esquina en la que vinieron a pintarla tres veces. Ya no sabía cuál era el amarillo, porque primero tomaron mucho más lo que podían, después se achicaron y en el medio te acarrean o cambian las normas. Entonces ponen diminuto abajo de los carteles los horarios a partir de los cuales hay acarreo. Ahí me parece que hay una intervención importante que se debería dar en este sistema de las comunas, que son las que tienen el control del territorio más inmediato, donde uno podría dirigirse de forma más inmediata. Pero nada de esto está pensando. Están pensando en cinco zonas, dividir la ciudad en cinco zonas, que vuelve el cepo. El cepo que es el que te traba la rueda, ¿no? El que te lleva... Te pasaste media hora... El cepo no había más. No, no, y además fue, te diría, el elemento más irritante de la época de Grosso, ¿no? El cepo. El cepo se aplica para el auto con el estacionamiento medido vencido, porque no te lo acarrean, digamos, te lo inmovilizan. 30 minutos, te ponen cepo y si a los 30 minutos no viniste, te lo saca. Entonces ahí tenés que pagar cepo y acarreo. Entonces, este es uno de los puntos que está trabando. Vuelve el cepo. Vuelve el cepo. Es una ley, va a ser raro, hay que seguirlo muy de cerca, porque es una ley de mayoría simple, pero que votada en general por muy buena parte de la oposición cuando se votó, porque estas son las cosas media raras que suceden en la legislatura. Se vota una ley marco y lo que estamos votando nosotros ahora es una ley operativa de esa ley marco, que fija las condiciones para llamar a la licitación, pero las tiene que fijar en base a la ley general. Entonces, esa ley general fue votada transversalmente. Nosotros fuimos pocos los diputados que no la votamos. Entonces, habría un consenso, son los mismos diputados, habría un consenso para que se la vote, porque lo que estás implementando es esa ley. Ahora, en esa implementación aparecen novedades, el cepo, y hay otras discusiones más, por ejemplo, si las empresas que están pueden participar en más de una zona o solamente en una zona, entonces los puntos que se le dan a las empresas con experiencia, entonces las empresas que ya están corren con ventaja. ¿Cuántas son? ¿Pero hay una de acarreo y una? No, son dos. Son dos zonas, STO y SEC. ¿Y la que tiene el parquímetro tiene acarreo? Sí, se está planteando algo. ¿Está dividido por zona y la misma empresa tiene parquímetro y acarreo? Acarreo y las playas que gestiona en ámbitos que le provee la... Claro, las playas, en lugar de hacer estacionamiento y habilitar las playas a las que llevan el cepo, como estacionamientos municipales, digamos, ahí las usan para el acarreo, son esos playones enormes al servicio de estas empresas. Exactamente. Ahora, ¿pagan entonces el canon de 30 mil pesos que pagan por cada zona, si no me equivoco? ¿Esa es la cifra? Sí, por mes, sí. ¿30 mil pesos por mes? Sí. ¿Y tiene el negocio? El parquímetro ya no es nada, digamos, no es nada. No, pero no es significativo, lo más significativo es el acarreo. Es el acarreo. Entonces tiene un altísimo, digamos, como se congeló el precio del... Sí, eso es lo que ellos venden para... eso lo cambian. Ahora recauda el Estado. Ahora, lo que vos pagues va al Estado. Y el Estado después le paga a las empresas por el servicio prestado. ¿Cuánto? En lo que se fije, en lo que se determine. Entonces, si vos me... yo te digo, bueno, a levantar un auto sale 200 pesos. Entonces, yo si... Ah, deja de recaudar, porque ahora recauda, ahora es una vergüenza, porque además tienen incluso policía. No, ahora recauda... Eso va a seguir estando porque el policía es el que da fe pública de la infracción. Entonces, policía o agente de tránsito. Entonces, vos vas a recaudar... La empresa va a... la plata va a entrar formalmente al Estado. Y el Estado después le va a pagar a las empresas por el servicio que prestaban. Entonces, vos agarraste un auto, si te sale 350 pesos, quizás yo te pago 200 a vos. Y eso incluye el costo del chofer, de la camioneta y tu ganancia. Y yo me quedo con 150 pesos. Veremos cómo es. Eso es lo que ellos usan para decir que cambian el sistema, cambian el paradigma. En los hechos, va a quedar muy poca plata en el Estado y va a ir la mayoría de la plata a las empresas. Que son 5. Que van a ser 5 zonas. Hay que ver si las zonas se reducen, porque hay mucha presión, sobre todo de comerciantes. Porque, sobre todo en los centros comerciales de Calabarrial, esto tiene un impacto muy fuerte. Por ejemplo, flores, digamos, o... Algunas zonas de flores podrían ser Lugano, Monte Castro, Villarreal, ¿no? El sur de la ciudad nunca tuvo... No, el sur lo estarían excluyendo ahora. A partir de la presión de FECOA, de los comerciantes de Lugano lo estarían excluyendo. Ah, como dijiste Lugano. Claro, pero le dije Lugano como centros comerciales, ¿no? Pero sí estaba, hasta ahora, estaba Villarreal, Monte Castro, que son centros comerciales de escala barrial. O sea, no van de otros barrios a esos centros comerciales. Van la gente que quizá va con el auto, se baja, se toma un cafecito, hace unas compras. Y que no es lo mismo quizá lo que te pasa en Coronel Díaz y Santa Fe. Que no te pasa eso. Es más de la ciudad esa zona comercial. O propia de la avenida Santa Fe. Entonces, esto es lo que genera mucha preocupación en los comerciantes, ¿no? Quizá los de Avellaneda, la avenida Avellaneda, eso le puede generar una solución. Aunque el problema que hay en la avenida Avellaneda no es el estacionamiento. Los manteros, ¿no? Claro. Como el problema, como... El mantero, los comercios... Se habló tanto de Florida, pero finalmente... Tiene gran problema esa idea. Sí, claro. Entonces, nosotros no vemos que el estacionamiento medio sirva para ordenar. Si sirve para ordenar, nos parece bien. Lo que no puede ser es que con la excusa de que quiero ordenar, lo que en realidad estoy haciendo es un fin netamente recaudatorio, que no ordena y que además es un recaudatorio que ni siquiera va a plata para el Estado o va a plata para empresas privadas que montan asociados a los funcionarios de turno. Entonces... ¿Y esto cuándo se vota? Y está previsto el 5 de diciembre que se vota. ¿Y lo pondrían en marcha el año que viene? Se pensaría poner en marcha... Sí, hay que hacer toda la licitación y todo. Se pondría en marcha seguramente en el segundo semestre del año que viene. Ajá. ¿Y hay empresas, digamos, más allá de las que están actualmente...? Mira, no conozco ese detalle, pero hay otras empresas operando en otras ciudades del país. Ajá. Si no hay negocio venir acá, si estas mismas empresas se dividen, los socios de estas empresas se dividen y deciden competir por separado, así como la desinversión en la ley de medios, ¿viste? No, hay que ver. Y otra de las cuestiones que están discutiendo en la legislatura antes del fin de año es la designación del nuevo fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una denuncia de las ONGs que dicen que Mauricio Macri ha elegido un legislador del PRO que no tiene ni la idoneidad ni la independencia necesaria para el cargo de fiscal general. ¿Cómo viene la discusión? Mira, es una discusión que todavía no empezó en la legislatura. Yo tengo un muy buen concepto de Martín Ocampo. Es cierto que es diputado del PRO y tiene un rol importante dentro de la banca del PRO. Yo no he leído la impugnación de las ONG. Habrá que ver qué opina Macri porque la impugnación aparentemente le hicieron en el procedimiento que hay en la propuesta de Macri. No llegó a la legislatura todavía. No sabemos si iba a llegar inclusive de acá a fin de año. Hay un procedimiento que Macri propone y hay un procedimiento que se abre dentro del Poder Ejecutivo que ya pasó otras veces con otros candidatos. Lo que no entiendo es bien la discusión de Gils Carbón. Entonces viene a nivel nacional. El PRO critica la cercanía de Alejandra Gils Carbó como fiscal general con el Poder Ejecutivo Nacional. Y llega el momento de designar un fiscal general en la Ciudad de Buenos Aires y si alguien salido de la bancada del PRO, operador del Macri en el Poder Judicial, digamos, como mecanismo, me parece exactamente el mismo. Más allá de la discusión de la idoneidad o del... Sí, quizá hay que preguntarse por qué no tiene la misma trascendencia pública. Pero sí, parece ser el mismo. El fiscal general tiene un rol medio híbrido. ¿No es el jefe de los fiscales de la ciudad? Sí, sí es el jefe de los fiscales de la ciudad. Se le quiere dar un nivel de independencia al fiscal. Y el fiscal tiene que defender el interés público, el interés del Estado. Entonces es un rol que se confunde muchas veces con el rol del Ejecutivo. Lo más preocupante, si se quiere ahí, es el rol de la asesoría tutelar, que es un rol, o del defensor, que sí es un rol que tiene que tener total independencia del Poder Ejecutivo, porque está defendiendo claramente al ciudadano. El fiscal es una combinación. Tiene que defender los derechos. O sea, el fiscal es el que acusa en cualquier proceso. No puede acusar violando el principio de defensa, por ejemplo. Pero es el que acusa. Entonces tiene la representación del Estado en la acusación. Entonces ahí es medio... es el Estado. Y bueno, y su sintonía con el jefe de la policía o el ministro de Justicia o de Seguridad en un distrito, hay una relación. Entonces, obviamente es una relación que tiene que guardar independencia, porque tiene que controlar que esa policía... no puede acusar si la policía fue producto... si esa acusación es producto de un abuso policial, ¿entendés? Entonces tiene que cuidar eso. Y eso es una cuestión más de su compromiso con el derecho, ¿no? No su compromiso con un gobierno. Pero eso me parece que es un rol más particular. Más complicado lo de la asesoría tutelar de los derechos de los menores. Exactamente, o de las personas con problemas mentales, por ejemplo, y declarados insanos judicialmente. Ahí es otra cosa, porque es... Y la designación que Macri propone ahí, ¿quién es? El actual presidente del Consejo de los Derechos del Niño, que es una repartición estatal del parte del Ejecutivo, ¿no? Bien. Y venimos de una gestión muy buena de Laura Musa, que ha demostrado un trabajo muy interesante, sobre todo en los sectores humildes de la ciudad. Pero bueno, eso es parte... no está claro que se vaya a discutir de acá a fin de año, porque esos cargos vencen en abril del año que viene. Ah, está bien. El tema sí es tema tránsito por ahora, uno de los temas fundamentales. Muchas gracias, Rafael Gentili. A vos, vale.